Bueno, ya estamos de regreso y es un gusto tener en nuestro espacio, francamente, a los integrantes de la Red de CIT, la Red Estatal de Divulgación y Enseñanza de la Ciencia y la Tecnología, con una invitada de más. Bueno, están con nosotros el ingeniero Francisco Caprio Mendoza, presidente de la Red, y Gonzalo Torres, secretario también de la Red de CIT. Y bueno, permítanme presentarles a la doctora Guadalupe de la Rosa. Ella pertenece al Consejo Técnico Académico de la Red Temática de Usuarios de Luz Sincrotón, y es el tema que nos va a ocupar, y ahorita la doctora nos va a explicar qué es un sincrotón y qué características tiene la luz que emite este aparato. Bueno, un sincrotón... Bienvenido, C. Muchas gracias. Bienvenido, muchas gracias. Muchas gracias, antes que nada, por la entrevista. Bueno, un sincrotón es un acelerador, es un acelerador de electrones, y estos electrones viejan a velocidades cercanas a la luz de... a la luz de... a la velocidad de la luz. A la velocidad de la luz. Ajá. Y cuando estos electrones los desvían de su ruta, generan una radiación, una luz, que es millones de veces más intensa que la luz del Sol. Gracias a esa luz podemos ver detalles de la materia que no podemos ver con ninguna otra técnica que existe sobre la faz de la Tierra. Es investigación de punta, de avanzada. Así es. Nosotros ya han descubierto temas como la partícula esta famosa... Eh, no. Es en otro acelerador, es otro tipo de acelerador. Le digo que me corrija porque lo... pero más o menos funcionan de esta manera. Sí, el funcionamiento es muy parecido. La característica particular del sincrotón, ¿cuál es? Es precisamente esta, que con esta radiación podemos estudiar detalles de la materia que no puedes ver con ninguna otra técnica, y gracias a esto puedes mejorar los materiales de una manera muy fina. Si quieres ejemplos, bueno, te puedo dar infinidad de ejemplos, desde fármacos, cementos, catalizadores, celdas solares, es impresionante, ¿no? Incluso alimentos. ¿En qué países existen sincrotrones? Bueno, hay 50 sincrotrones, más de 50 sincrotrones alrededor del mundo. Básicamente ahorita aquí en Latinoamérica solamente hay en Brasil. De hecho, Brasil va por el segundo sincrotrón. En Estados Unidos hay varios, en Canadá también. Hay que construirlos, me imagino. Sí, claro. Son estructuras enormes, ahí, subterráneas, etc. Así es. ¿Y México está en posibilidades de tener uno? Nosotros creemos que sí. Nosotros creemos que... Si ni la energía nuclear la hemos venido trabajando decentemente. Bueno, pues esta es otra cosa. Esta es otra cosa. Sí, además es como un reto también. No es nada más de si se ha hecho. Pues si no se ha hecho no quiere decir que no se pueda hacer. Más bien vamos a empujar para que sí se haga. Pero el punto es que de las 15 economías más robustas del mundo, solamente México no tiene uno. Y esto nos pone en desventaja, lo van a ver en el video en un momento más, porque finalmente cuando no tenemos estas herramientas no podemos competir con estas otras economías en cuestión de patentes, en cuestión de tecnología propia, medicamentos propios, vacunas propias. Por ejemplo, ¿hay científicos mexicanos en el mundo trabajando en otros sincrotones que podrían ser talento para regresarlo a México si hubiera aquí uno? Claro que sí. Hay bastantes. Se han estado formando desde la fase de construir, de diseñar, de construir al acelerador, hasta la fase ya del uso de las herramientas para el análisis de la materia en diferentes ámbitos. Me decía que hacerlo cuesta 500 millones de dólares. Son aproximadamente como 100 mil millones de pesos. Algo así. Sí, lo que le comentaba es que más que lo que cuesta, lo que cuesta esto es más bien ver cuánto cuesta no tenerlo. Claro. ¿Quiere que veamos el video primero y luego ya nos explica detenidamente? Un video de cinco minutos que nos preparó la doctora Guadalupe. Bueno, la UNAM. Bueno, la UNAM que nos trajo, que nos trajo a nuestro alcance la doctora, para entender un poco más cómo funciona esta tecnología. Un sincrotron es una colección de laboratorios, es una megaestructura. Un superlaboratorio que consta de decenas de laboratorios. Es una puerta para ver más allá de lo que nosotros hemos visto hasta ahorita. El sincrotron es una fábrica de conocimiento. Es una fuente inmejorable. Para mí, un sincrotron es como una navaja suiza que tiene muchas herramientas que se pueden utilizar simultáneamente. Nos permite estudiar cosas con un detalle que no se consigue con ninguna otra fuente de luz. Si yo quisiera definir el sincrotron con una sola palabra, sería desarrollo. De las 15 principales economías del planeta, solo México carece de una fuente de luz sincrotron. Países como Estados Unidos, Alemania, Brasil o España encuentran indispensable y económicamente sustentable el diseño, la construcción y la explotación de esta gran herramienta. Aceleraría el desarrollo científico y tecnológico de nuestro país de manera descomunal. Si queremos hacer investigación científica, necesitamos tener una fuente de luz como un sincrotron. Es una fuente inmejorable. Nos permite estudiar cosas con un detalle que no se consigue con ninguna otra fuente de luz. La fuente de luz que genera un sincrotron es una de las herramientas más valiosas con las que puede contar un país, pues nos permite conocer la estructura atómica de cualquier material y analizar su composición y propiedades. Una fuente de luz sincrotron está compuesta de un acelerador de electrones. Ese acelerador de electrones produce luz. Es la luz más brillante que se puede producir de manera estable en un laboratorio en el mundo en este momento. Imagina una construcción circular con un núcleo de aproximadamente 500 metros de circunferencia que contiene un anillo en el que se acumulan millones de electrones de alta energía que viajan constantemente a una velocidad cercana a la velocidad de la luz. En ese estado, los electrones comienzan a emitir una luz millones de veces más intensa que la luz del sol. Esta luz puede usarse en diferentes microscopios para revelarnos imágenes sin precedentes. Una fuente de luces de sincrotron es un superlaboratorio que consta de decenas de laboratorios. Cada uno de esos laboratorios individuales que están alrededor del anillo selecciona uno de esos colores para el experimento propio que quiere realizar. En un sincrotron hay decenas de salas experimentales donde se llevan a cabo estudios, investigaciones, avances y desarrollos científicos utilizando varias técnicas. Tiene infinidad de aplicaciones y es además un núcleo de colaboración interdisciplinaria. Los sincrotrones tienen una ventaja adicional y esa ventaja adicional es que se usan cada vez en más y más ciencias naturales. En física, en química, ciencia médica, estudios del patrimonio nacional. Hay médicos trabajando, hay biólogos trabajando, hay físicos trabajando, hay ingenieros trabajando, hay químicos trabajando, hay científicos de materiales. Cada uno haciendo su propio experimento y al mismo tiempo compartiendo la fuente de luz y compartiendo los conocimientos. Para una economía del siglo XXI la competitividad de un país depende más de su capacidad de desarrollar tecnología que de tener recursos naturales. Eso nos está poniendo en el siglo XXI en una situación de desventaja. Tenemos que acelerar el paso y para lograrlo necesitamos hacer inversiones estratégicas en ciencia. La construcción de un sincrotrón permitiría precisamente focalizar esa inversión y comenzar a impulsar el desarrollo tecnológico en áreas estratégicas, salud, energía, medio ambiente, alimentación. El sincrotrón tiene una variedad de usos creciente, no solo a nivel industrial, sino a nivel de poder desarrollar vacunas, estudiar moléculas de interés biológico y por lo tanto contribuir al conocimiento en áreas importantísimas de la medicina. Hay una explosión realmente de conocimiento. Quizá es semejante a preguntarse en el siglo XIX, ¿México debe tener un buen microscopio o no? Así de sencillo es. Es muy importante que México cuente con una fuente de luz de sincrotrón para resolver problemas, aprovechar al máximo una fuente de este estilo. Yo quiero un sincrotrón para México porque está rezagado en su avance tecnológico. La gran pregunta es por qué invertir en un sincrotrón. Dicen que las grandes crisis son las grandes oportunidades y precisamente es la mejor oportunidad para invertir de manera estratégica en una instalación, en una decisión que permita romper una dinámica que ya va para más de 50 años, que es no tener tecnología propia. El sincrotrón es una fábrica de conocimiento y el conocimiento en nuestra sociedad moderna es una fuente de soberanía. No tener un sincrotrón simplemente garantiza que nuestro país va a quedar rezagado una y otra vez más. Un sincrotrón es una instalación de seguridad nacional, de estrategia nacional y por lo tanto debe ser tomado como un proyecto de nación. No es un proyecto de una administración, no es un proyecto de un gobierno, es un proyecto de una nación para beneficio de toda la nación. Iluminemos México con la luz de sincrotrón. Doctora Guadalupe Larroza, muchísimas gracias por compartirnos esto. Ahora sí ya entendí o capté mejor qué posibilidades hay de que en el gobierno que se inicie en el próximo sexenio, me imagino un poco que también la campaña está viendo esa coyuntura, se tomen decisiones que pudieran llevarnos a esto, a la construcción de un complejo como este. Bueno, precisamente estamos trabajando para iniciar los diálogos, digo, todavía no entra el nuevo gobierno, pero sí estamos trabajando hacia allá. De hecho, ya tenemos una trayectoria en este sentido porque hemos estado presentando el proyecto con los senadores, con los diputados, con diferentes instancias. Entonces, el punto es socializar ahorita esto, que se dé a conocer, que se sepa que exista y, por ejemplo, ahorita sobre todo la industria, que la industria pueda aprovechar esta tecnología para generar finalmente algo que sea de verdad relevante para nuestro país, pasar de ser maquiladores a tener tecnología propia, ¿no? Entonces es... La red a la que usted pertenece, red temática de usuarios de luz sincrotón, ¿ahorita qué hace? Porque si no lo tenemos en México, ¿que acuden a otros laboratorios? ¿Hay que pagar? ¿Cómo es eso? No. Bueno, cuando es para fines académicos, esto es que vamos a hacer las investigaciones. ¿Cuál es el más cercano que tenemos en México? El más cercano es el de Stanford, de la Universidad de Stanford en California, ese es el más cercano. Pero bueno, vamos a todo el mundo, ¿no? Pero cuando vamos a estas instalaciones, si nosotros nos comprometemos a publicar, no nos cobran, o sea, no se cobra. Si nosotros queremos hacer estudios ya para la industria, para generar patentes y esto, sí hay que pagar. Pero, bueno, finalmente, claro que hay... Es redituable. Es muy redituable, al punto que empresas como la Toyota, como Shell, como Unilever, ellos tienen líneas exclusivas para ellos, ellos construyen líneas exclusivas para ellos en diferentes países. ¿Y será posible hacer confluir inversión privada y pública en esto? ¿O inversión de varias entidades federativas? Creemos que sí. ¿De gobierno federal? Sí hay varios modelos. De hecho, bueno, no es que un sincrotron solamente trabaje con un solo modelo económico, un modelo de administración, hay varios. Pero, finalmente, cada país tiene sus propias particularidades, como tú sabes, ¿no? Entonces, en este caso, sí estamos trabajando para que haya este tipo de inversión, este conjunto. Bueno, y nos hemos hablado con nuestros amigos de Redecid. Francisco, ¿cómo ven esto? Es una gran oportunidad. De hecho, una de las misiones de la Redecid es acercar y divulgar al Estado nuevas tecnologías. Junto al sincrotron, estamos trabajando con un convenio, con la asociación de museos, con, en este caso, con la red de sincrotron, con la propia Redecid, con los periodistas científicos mexicanos, para conjuntar y que se pueda divulgar a nivel nacional. Aparte del sincrotron, toda la cuestión de la industria 4.0. Queremos acercarle al municipio de León y al Estado de Guanajuato, un Congreso Nacional de Inteligencia Artificial, que estamos también trabajando, y acercar distintas temáticas, que vean que estamos, en este caso, sumando, que es el primer momento. Segundo, vamos a empezar a multiplicar y en última instancia vamos a potencializar a cada proyecto que se acerque aquí al Estado. Es decir, estamos innovando, estamos buscando, estamos generando conocimiento nuevo y los muchachos que están estudiando, que vean carreras nuevas, que vean nuevas aplicaciones, que digan, no solamente es ABC, no, hay más, hay un espectro muy grande en este caso. Gonzalo, no sé si quieres aportar también tu gusto. Muchas gracias, pues primero que nada, gracias por la atenta invitación. Es increíble cómo, en este corto tiempo, hemos encontrado muchas áreas de oportunidad para trabajar en conjunto con la sociedad civil, en conjunto con varias instituciones, en conjunto con el mismo gobierno. Afortunadamente, y a raíz, quiero comentar del evento que tuvimos en mayo, precisamente del encuentro con los candidatos, con los cinco candidatos al gobierno del Estado, posterior a ello firmó el licenciado Diego Sinué, y estamos trabajando muy de cerca con el gobierno que va a entrar en unos días. Afortunadamente, y gracias a ustedes, porque ustedes fueron los primeros en decirnos sí al evento, sí al proyecto, y creemos que esta parte de popularizar la ciencia es una tarea de todos, muy intensa, muy, muy, afortunadamente, tiene que redituarle al Estado esta parte, como bien lo dijo el gobernador en su plataforma, el gobernador electo, el licenciado Diego Sinué, pues precisamente vamos a hacer de Guanajuato un Estado líder en ciencia y tecnología, y un Estado que tenga a mente factura. Finalmente, en eso estamos trabajando, en unos días más, de hecho, presentamos el plan de trabajo en cuanto al tema de posesión, para trabajar en este acuerdo Guanajuato con ciencia y tecnología, y poder nombrar precisamente al gobernador, como el primer gobernador con ciencia que va a tener este país, y por supuesto, pues Guanajuato. Muy bien. Doctora Guadalupe, ¿qué sigue para esto, para esta campaña de sensibilización? Sí, bueno, tenemos un evento el día 9 de octubre, a las 8 de la mañana en Poliforum, y este evento tiene la intención de reunir a industriales, sobre todo, para precisamente, pues, platicarles del proyecto, que sepan que esto existe, incluso aunque no lo tenemos en el país, nosotros podemos ofertar esos servicios, ¿no? Ofertarlos porque hay empresas que lo hacen específicamente para la industria. Entonces, que sepan que existe y que, obviamente, que se sumen al proyecto, ¿no? ¿Quiénes vienen al evento? Vienen al evento, bueno, viene el encargado de vinculación con la industria del sincrotron europeo. Este sincrotron está en Francia. Viene la doctora Brenda Valderrama, que, bueno, está saliendo de la administración del estado de Morelos. Y es relevante porque ellos fueron... Porque es de innovación, ¿verdad? Sí. Y es relevante porque este estado fue el primer estado que dijo que sí al proyecto de sincrotron. Viene también el presidente de la red, de la red de usuarios. Viene, bueno, está también el doctor Mario Napsuciale, que es el líder del grupo de acelerador, en donde ellos son los expertos en la construcción de diseño y construcción del acelerador. Y estará también, bueno, como invitados, tenemos a varios industriales, tenemos a varias empresas, tenemos a Bader, tenemos, bueno, algunas otras. Y, como les comentaba, es el 9 de octubre, a las 8 y media de la mañana, 8 empezamos con registro. ¿Con costos o sin costos? No, este es por invitación. Es una manera de divulgación. Así es. Muy bien. Bueno, pues aprovechamos para anunciar esto, 9 de octubre, en Poliforos, muy temprano, a las 8 y media de la mañana. Quienes quieran saber más de este tema, con especialistas y con gente que está bien trabajando en la tarea de que México cuente con un mecanismo como el sincrotron. Sincrotron. Ya, lo aprendí a pronunciar. Muy bien. Pues pueden asistir ahí. Me imagino que estudiantes de universidades, maestros estarán también invitados. Sí, claro que sí, también. Académicos están invitados, sector gobierno, todavía tenemos ahí el trabajo de que nos confirmen, pero va a estar también. ¿Datos por internet, por si alguien quiere consultar, alguna cuestión? Sí, bueno, lo tenemos en la red tools, es redtools.org, esa es la página de la red, ahí pueden consultar. Es red temática de usuarios de luz sincrotron. Es una de las iniciales red tools. Bueno, yo les agradezco mucho, hay que estar pendientes y platicando cómo va la presentación de ese programa más adelante. Sí, cómo no. ¿Qué te parece? Va a estar muy interesante. Estamos entrando en una etapa de mucha innovación y acercar al Estado la industria 4.0. Tenemos que formar todavía más staff, más staff y proyectar todavía más en cuestión de tecnología, más desarrollo tecnológico. Muy bien, yo les agradezco mucho a Redecita, a la Red Estatal de Divulgación y Enseñanza de la Ciencia y la Tecnología, por permitirnos conocer este tipo de proyectos y a científicas como la doctora Guadalupe de la Rosa. Muchísimas gracias, gracias por estar aquí. Gracias. Gracias. Regreso en un momento.